Banca por Internet BCP te permite hacer una amplia variedad de operaciones de manera cómoda, rápida y segura. El problema La gran mayoría de usuarios no saben sacar el mayor provecho a esta plataforma, usándola solo para transacciones muy básicas y sencillas. El requerimiento Incrementar el uso de Banca por Internet en usuarios actuales y captar usuarios nuevos. La oportunidad Existen muchas operaciones cotidianas en Banca por Internet que los usuarios no conocen. La solución Crear una experiencia inmersiva en donde nuestros usuarios sientan de forma tangible todo lo que pueden hacer con Banca por Internet BCP desde sus casas. La campaña Diseñemos un website de visión panorámica 360 que mostraba una casa virtual en donde cada objeto simbolizaba una operación en Banca por Internet. Pagar tu celular Pagar la luz Pagar el agua Más de 20 operaciones distintas Los resultados Solo con el uso de canales digitales, sin el apoyo de ningún otro medio, se logró más de 52.000 visitas únicas. En el periodo noviembre-diciembre de 2010 hubo una baja de afiliaciones de 5%. Nuestra meta era cambiar la tendencia negativa para este periodo en el 2011 y llegar a un incremento de 2% de afiliaciones. La campaña superó las expectativas duplicando el número de altas esperadas llegando a un incremento de 4.5%. Según la tendencia por los periodos diciembre 2009 y diciembre 2010, se esperaba un incremento de transacciones de 6.8% para el mismo periodo en el 2011. Sin embargo, llegamos a un incremento de 9%, que significa 500.000 transacciones adicionales. Y sobre todo, gracias a esta campaña, revertimos una tendencia y ahora nuestros usuarios realizan cada vez más operaciones cotidianas desde la comodidad de su hogar, de forma rápida y segura a través de la banca por internet del BSP.